Una bufanda en tu cuello o un anillo en tu dedo Quizá un abrigo que te ofrezca su calor o quizá mucho mejor una manta o edredón Y es que yo quiero ser una parte importante de tu vida en cualquier parte Y ya ves que me da igual ser bufanda o anillo o ser tu manta o tu abrigo Quiero ser por siempre una parte de ti, quiero que cuando me mires solo puedas sonreír Quiero ser la luz de tu dolor, un poema de amor, yo en mi vida quiero ser parte de ti Una canción que te emocione, una mirada que te haga enrojecer Quizá un aroma que penetre en tu nariz o un recuerdo muy feliz que te haga sonreír Y es que yo quiero ser una parte importante de tu vida en cualquier parte Y ya ves que me da igual ser canción o una mirada, ser recuerdo que te embriaga Quiero ser por siempre una parte de ti, quiero que cuando me mires solo puedas sonreír Quiero ser la luz de tu dolor, un poema de amor, yo en mi vida quiero ser Quiero ser tu amada viola, sentir que me acaricia suave y al compás O tu pijama a la hora de dormir, o tu ropa interior que emociona y por favor Quiero ser por siempre una parte de ti, quiero que cuando me mires solo puedas sonreír Quiero ser la luz de tu dolor, un poema de amor, yo en mi vida quiero ser Quiero ser por siempre una parte de ti, quiero que cuando me mires solo puedas sonreír Quiero ser la luz de tu dolor, un poema de amor, yo en mi vida quiero ser Quiero ser...